Hola a todos, en vídeos anteriores donde os mostraba el montaje del circuito y el montaje en el rotulador del Polarity Check para poder comprobar polaridad de fusibles o de cableados en el vehículo, en el auto por ejemplo me comentasteis a ver si podía hacer un circuito portátil con una pila para que fuera mal dejable en lugar de utilizar el conector del mechero como utiliza el Polarity Check si, se puede hacer algo un poco más sencillo, pero bueno, estamos limitados porque de todas maneras tenemos que darle conexión con el chasis, con la carrocería del vehículo por lo tanto tenemos que utilizar un cable de masa y la otra punta que será la punta de prueba no podemos hacer un comprobarador al aire como haríamos en tensión alterna sino que este tenemos que utilizar las dos puntas pero si, podemos hacer algo similar el circuito es tan sencillo como utilizar una pila de 9 voltios una resistencia en serie, yo he utilizado dos ya que no tenía una de 680 ohmios he puesto 470 y 100 que suman 570 aproximadamente sirve igualmente para iluminar el diodo un diodo rectificador 1N4007 y una resistencia de retorno de 1K ohmio para cuando tengamos conectada positivo y negativo no pasará por este ramal sino que pasará por este por lo tanto necesitamos un K en lugar de 680 y dos diodas led colocados en contrafase vamos a ver el montaje y veréis que es sumamente sencillo utilizaremos un clip para pila de 9 voltios en serie con el mismo, con su positivo, que lo tengo ya marcado soldaremos las dos resistencias que he comentado vamos a acercar la cámara para que lo veáis mucho mejor ahí lo tendremos es un poco más complicado para soldar pero al menos lo vais a ver muchísimo mejor lo primero de todo soldaremos la resistencia de 680 o las dos resistencias en serie como yo tengo colocadas ya que no tenía, como he dicho, una de 680 ahí tenemos las resistencias soldamos en serie el diodo ojo a la posición, ánodo-cátodo tenéis que colocar cátodo negativo, ánodo positivo es decir, el terminal que lleva la raya en el lado izquierdo soldamos el mismo ahí le tenemos y soldamos la resistencia de retorno la resistencia de un caomio mil omios ahí ya le tendremos sujetamos un momento y soldamos el terminal negativo aplicamos un poquito de estaño ya que no basta el que ya tenía el cableado y ahí ya tenemos el negativo colocado de este negativo vamos a sacar a su vez el cable que hará las funciones de cable de test de cable de masa ahí tenemos la unión de los tres iríamos por este punto y ahora ya podemos soldar los diodos los diodos los tengo colocados en contrafase cátodo-ánodo cátodo-ánodo he soldado ya los mismos por lo que a la hora de soldarlos tenemos que tener en cuenta que el cátodo del diodo rojo tiene que ir encarado con el cátodo del 1N4007 por lo tanto cátodo con cátodo si no el circuito no nos funcionará adecuadamente y tendríamos que invertir los diodos por lo tanto cátodo-cátodo ahí ya lo tenemos sacamos el cable frontal de test y nuestro montaje ya está finalizado ahora realizaremos las pruebas del mismo quitamos el soporte que estaba en medio alimentamos el circuito y la primera prueba la podemos hacer consigo mismo si tocamos el terminal negativo se nos iluminará el LED amarillo tocando el terminal positivo se ilumina el LED rojo vamos a comprobarlo colocaremos unos cables de test un poco más largos para que sean más cómodos con puntas de coco de hilo si puenteamos se nos ilumina el LED amarillo por lo tanto podemos comprobar que el circuito esté funcionando y ahora en el momento de comprobar una batería lo que comentaba le damos referencia de masa lo conectaríamos al chasis del vehículo a cualquier tornillo que tuviéramos y con el resto ya iríamos tocando los diferentes puntos tal como vemos este es el terminal positivo este otro es el terminal negativo por lo tanto un comprobador portátil tal como me comentabais sencillo que se puede montar en tan solo unos minutos y nada que puede ser de utilidad pues nada espero que el esquema os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo no nos vamos todavía otra utilidad que puede tener el circuito es la de comprobación de alimentadores portátiles o la comprobación de transformadores para ver si el mismo está sacando tensión no sería lo más adecuado pero bueno siempre nos puede dar una idea y se puede sacar alguna utilidad del circuito por ejemplo para un transformador de 12 voltios en alterna todos los transformadores sacan tensión alterna si conectamos nuestro circuito se iluminarán los dos diodos LED por lo tanto nos está indicando que la tensión que tenemos en este punto es tensión alterna si solamente no sería este el caso sería por ejemplo un alimentador de los con cable de los que utilizamos para algún aparato si tocamos en el mismo y solo se ilumina un diodo o el rojo o el amarillo ya sabemos que la tensión de salida de ese aparato es tensión continua no como en este caso que es tensión alterna y nada recordemos que tenemos puenteando el test del propio aparato pues nada ahora sí saludos para todos nos vemos nos vemos Gracias.